Hoy es el día de la madre Bendita sean todas las madres Yo les dedico mis sentimientos Como un regalo por tu día Mamita linda que estás presente Hoy es el día de la madre Bendita sean todas las madres Yo les dedico mis sentimientos Como un regalo por tu día Mamita linda que estás presente Con todo el amor del mundo Para la madrecita más linda Señora Emilia Silva Le dice a tus hijos de siempre Que orgulloso yo me siento Por la presencia de mi madre Les doy las gracias al divino Por protegerla a mi madre Para tenerlo siempre a mi lado ¡Vamos Germán Cabrera! Que orgulloso yo me siento Por la presencia de mi madre Le doy las gracias al divino Por protegerla a mi madre Para tenerlo siempre a mi lado Y ahora Para que bailen todas las madrecitas De todo el Perú Al compás del conjunto musical Los Jastines del Perú Así Hoy te encuentras madrecita Reunidos con tus hijos Yo les dedico mis sentimientos En el nombre de tus hijos Mamita linda por tu día Hoy te encuentras madrecita Reunidos con tus hijos Yo les dedico mis sentimientos En el nombre de tus hijos Mamita linda por tu día Que orgulloso me siento Por ti linda mamá Me da ganas de cantarte Solo para ti Que orgulloso me siento Por ti linda mamá Me da ganas de cantar Solo para ti ¿Y dónde están los hermanos? Calero Silva Luchito Avelino Alejandro Venancio Penina Eustachia ¡Arriba los brazos!